Música En los últimos días se han completado tres procedimientos con la participación de gente en la sección OS7 de Antofagasta y Calama nos han permitido desbaratar tres organizaciones criminales una de las primeras corresponde justamente a dos ciudadanas bolivianas las cuales fueron controladas en el paso a la negra y se detectaron que una llevaba 79 oides en su estómago y la otra 98 lo importante es que una de ellas efectivamente llevaba en su cuerpo los 79 oides y la cual se encontraba en su cuarto mes de embarazo es lo que contuvia evidentemente un tremendo peligro a su salud Sí, hay cocaína líquida que justamente fue en un segundo procedimiento el cual tiene por destino justamente lograr un procesamiento y un aumento en su volumen y esa es la droga de alta pureza es justamente mezclada con otros productos como por ejemplo cal, ácido y se logra digamos un aumento con sí y se logra en un aumento con sí y se logra en un aumento con sí y se logra en un aumento con sí